Acaricia mi ensueño Todo se olvida El día que me quieras La rosa que encalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya es mía En todas las montañas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Y las estrellas en los amas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán hilo en tu pelo Crucían a la curiosa Que verán que eres mi y tu suelo El día que me quieras No habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa Humor de melodía Y nos darán las fuentes su canto de cristal El día que me quieras El día que me quieras Endulzará sus cuerdas el pájaro Florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Los amas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán hilo en tu pelo Mi serna orgullosa Que verán que eres mi y tu suelo Está bien El día que me llame 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 La noche que me llame Lois romper